¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy ha sido el gran día. Ayer subimos un vídeo oficializando a Toppo, Daishinkan, Toppo, Dios de la Destrucción, God of Destruction en el canal. Y hoy, tan rápido como dije que subiría el vídeo de las capturas, hoy han lanzado esas filtraciones, esas capturas, para enseñaros realmente que lo que estamos diciendo es verdad. Vamos a comentar esas capturas aquí en el canal y pido un fuerte like por toda la comunidad de Dragon Ball que ha confiado en nosotros y que sigue confiando en nosotros, ¿no? Os voy a enseñar varias cosas antes de empezar el vídeo y antes de empezaros a enseñar lo del DLC. Entonces, como esto, esto es el futuro, ¿vale? Esto es el futuro y esto, un lector de memory card para PC también. Vamos a poder jugar a la PlayStation 2 en HD, en el nuevo canal de gameplays que tenéis en la descripción. Va a arrancar de aquí poquito mi ilusión, mi sueño, mi proyecto. Incluso veremos los Tenkaichi y todo eso, originales. Pero bueno, ahora vamos a encendernos en Dragon Ball Xenoverse 2 porque ya sabéis, van a lanzar un DLC 12 y ¡pum! ¡Captura de Dragon Ball Xenoverse 2! Estamos ante, obviamente, Topo Hakai Shin, Topo Daishinkan, Topo Dios de la Destrucción, como queráis llamarlo. Este personaje es oficialmente un personaje que forma parte del plantel, del roster de Dragon Ball Xenoverse 2 y ya no hay vuelta atrás. Se une junto a Pikuhan, al nuevo DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Se le ve, voy a agrandarlo, se le ve gráficamente muy bonito. Hay que darle las gracias a Dragon Ball Super Hype por estas filtraciones. Se le ve muy bonito, incluso ve unos gráficos más pulidos al personaje. Y aquí tenemos las habilidades de Topo Hakai Shin, habilidades que van a tener el personaje propio y se van a combinar con algunas habilidades del juego, lógicamente. Esto es una auténtica locura, esto es una auténtica pasada, tener este personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 me parece increíble, pero he de decir que llega un poquito tarde. Nosotros ya lo avisamos en el canal hace un año o dos, llega un poquito tarde, pero confío en que la gente volverá a jugar al Xenoverse 2. Esto debería de entrar en una nueva edición de Dragon Ball Xenoverse. No la tenemos, pero sí que tenemos este Topo Hakai Shin y aún queda otra captura, porque muy importante, muy importante. Aquí hay varias cosas que quiero comentar, quiero recalcar. Aquí tenemos más habilidades de Topo Hakai Shin, parece que tengamos el Hakai aquí, de Topo. Parece que lo tengamos. Y luego nos van a dar pinturas para nuestras mascotas, para nuestro Yanemba, por así decirlo. Para nuestro Yanemba nos van a dar varias pinturas, que eso está muy bien, esto será gratuito. Y también nos van a dar personajes como Yanemba para el héroe Coliseo, como Topo para el héroe Coliseo, Pikuján, Gogeta, Vegetta en Super Xamble Evolution. Y aquí hay una cosa, un cuadradito azul con una cinemática que me gustaría comentar en un vídeo aparte, en el vídeo de mañana. Hoy os voy a dejar con estas capturas, que me parecen realmente increíbles. Se trata de un poquito de historia, lo que veis ahí abajo. Lo comentaremos más adelante, no os preocupéis. Pero tenéis que ver que Topo Hakai Shin, Topo de Sinkan, Dios de la Destrucción, se ha hecho oficial, se ha hecho real. Y lo vamos a tener en Dragon Ball Xenoverse 2. Así que, por favor, pido un gran like por esto, por esta gran noticia. Que activéis la campanita para ofrecer siempre contenido de calidad y ofrecer contenido real. Ya dije que iban a haber personajes en el DLC. He confirmado a Topo, está aquí, lo confirmé hace tiempo. Y encima, encima, con Pikuján y con actualizaciones gratuitas. Mañana no os perdáis el vídeo de la nueva historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Y si queréis comentar cosas de este DLC o verme jugar, ahora mismo estoy en directo en el canal de Twitch. Directos Twitch, lo tenéis en la descripción, jugando al Assassin's Creed Valhalla de PlayStation 5. Completándolo, os espero a todos. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.